solo una ramita de romero con esto por día aumenta la vista la memoria baja la presión arterial el azúcar en la sangre la inflamación los dolores musculares dolor al de articulación purifica el hígado mejora el cansancio el estrés mejora la digestión trata el insomnio y fortalece el cerebro cuando está cansado y mucho más un cordial saludos a todos te invito a suscribirte a nuestro canal de salud si te gusta estar saludable con remedios naturales como éste en la receta de hoy te vamos a preparar una infusión a base de romero y flor de manzanilla esta infusión te va a ayudar a tratar las enfermedades que ya mencionamos y como regalo extra te vamos a preparar el mejor remedio para el crecimiento del cabello evitar y para la caída elimina la caspa fortalece y le da brillo a tu pelo tu pelo vas a crecer rápidamente es un remedio a base de romero así que no te lo pierdas que al final del vídeo vamos a preparar las dos recetas incluyendo para el pelo primero vámonos a la preparación de la infusión de romero con manzanilla es simple lo que usted va a hacer y son dos ingredientes fácil de conseguir lo primero va a necesitar un vaso que sea fuerte de cristal también va a necesitar una sola ramita de romero debe lavarla bien desinfectada ya está lista está lavada y no vamos a usar el tallo la vamos a poner directamente en el vaso ahora vamos a necesitar vamos a poner una cucharada de flor de manzanilla junto a la hoja de romero recuerde el romero si no lo consigue fresco verde es mucho mejor el romero fresco puede usar una cucharada de romero seco ahora vamos a completar el vaso con agua sumamente caliente debemos taparla por cinco minutos y dejarla que infusione bien esta 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 es la perfecta combinación para tratar ya la enfermedad mencionada y a continuación te vamos a preparar también el remedio para el pelo para que tenga tu cabello como en tu juventud el romero tiene muchas propiedades medicinales como que es calminativo astringente colagogos hepatoprotectoras digestivo calmante sedante antiespamódico anti infeccioso antibacteriano con compuesto compuesto activo por otro lado tenemos que la manzanilla también tienes propiedades similares al romero estos dos juntos hacen un potente remedio ahora sí vamos a la preparación de la receta para el cabello también para el remedio para el pelo va a necesitar un vaso grande de cristal va a necesitar tres ramas de romero limpia y desinfeltada y la vamos a deshojar vamos a poner las hojas en el vaso ya una vez estén ahí las tres ahora vamos a seguir con los próximos ingredientes ahora va a necesitar una cucharada de aceite de oliva extra virgen y la vamos a unir a romero también va a necesitar una cucharada de miel que sea miel pura miel silvestre o miel orgánica de abeja y la vamos a unir a romero también también vamos a necesitar medio vaso de agua caliente y ahora sí debemos tapar es infusionarlo y dejarlo como 10 minutos cuando esté tibio se licua ya lo dejamos infusionar por 10 minutos ahora lo vamos a poner en el vaso de la licuadora ahora lo vamos a licuar ahora va a necesitar un frasco de vidrio con su tapa selladora y lo vamos a envasar justamente lo tapamos y listo ese es un remedio para que su pelo crezca mucho esté libre de impureza y vuelva a tener un pelo como cuando lo tenía en su juventud ahora vamos a colar la infusión de romero y flor de manzanilla aquí ya tienen dos remedios excelente la infusión de manzanilla con romero lo va a tomar lo puede tomar después del desayuno y una hora antes de ir a dormir lo va a hacer por una semana este remedio lo va a hacer lo va a poner en su pelo desde la punta hasta el cuero cabelludo le va a dar un leve masaje y lo va a dejar actuar por 30 minutos y lo va a hacer dos veces por semana no olvide compartir este remedio con alguien que lo necesite si le gustaron los dos remedios escríbame la palabra salud y si no dígame cuál de los dos remedios necesitaba más le digo como siempre que el señor me lo bendiga hoy, mañana y siempre mucha salud para todos ustedes mi gente adiós